Ese es ya el levantamiento, como hemos dicho, la planificación gráfica, el plan de lo que levantamos en la escena donde falleció, donde fue mortalmente el hijo de los hijos de Omar Canámbra. Nos dice que el vehículo estaba estacionado inicialmente antes. Había un testigo presencial de los hechos cuando sucedieron. ¿Quién le dijera a usted que ese vehículo estaba así o no? No conversé contigo. Con las trayectorias como Sebrely Bates y la música, vino del lado opuesto o del lateral izquierdo del mundo. Es decir, desde el colegio hacia la entrada de la lluvia. Estamos listos para continuar con la celebración de este juicio que se inició en oriente del 20 de febrero. Se ha ido conociendo y sucesivas a la oyente, estando hoy al uso de la palabra del Ministerio Público con la presentación de sus pruebas. El Ministerio Público tiene la palabra para continuar con la presentación de sus pruebas. Gracias. 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 Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ya díganos su nombre. Yoel Sánchez Rivera. Señor Yoel, usted ha comparecido en el día de hoy en su tribunal en calidad de testigo. Como testigo es su deber decir la verdad. De alguna de las faltas diría que si usted miente o cambia los hechos puede ser perseguido y sancionado por un delito que le llaman perjurio, que acarrea penas privativas de libertad y multas. ¿Usted comprende? Comprende. ¿Puede jurar levantar su mano derecha? Pura. Disculpante. La juramentación es un perito. ¿Es un perito? Sí. Ah, bueno. Escuchada la conexión de la fiscalía, entonces como perito también usted tiene que ver de decir la verdad. Debe contestar conforme a la pericia que ha realizado. Levanta su mano. ¿Jura decir la verdad conforme a la pericia realizada y conforme a la pregunta que las partes le preguntan? Lo juro. Vaya la mano. Si en el momento que esté prestando su declaración en alguna de las, escucha la palabra objeción, debe permanecer en silencio hasta que el tribunal indique que puede hacer. Escuche bien lo que se le pregunta y solo le contesta a eso. Hable frente al micrófono y lo vea sin voz alta a lo fin de que pueda escucharse en el público y que quede claramente acabado su lo que usted expresa en el tribunal. Si en algún momento no comprende la pregunta o no le escucha bien, entonces puede pedirle a la fiscal que le repita la pregunta. Fiscal, tiene la palabra para su pericia. Fiscal, tiene la palabra para su perito. Gracias, señora. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Soy arquitectura de la Universidad Dominicano Uyema y desde que ingresé, trabajé de la mano con el fundador de la unidad, el arquitecto Suelto Sanchimena, Teniente Coronel Enseñado de la Policía, que fue quien fundó la unidad en 1993. ¿Y qué es eso, aparte de su profesión de artística y artística analista? Planimetría, diseño y los cursos técnicos de la policía analista. ¿Qué hace un planimetría? La planimetría es la reconstrucción gráfica de un hecho, lugar o terreno determinado. Es una reconstrucción gráfica. Nosotros hacemos un levantamiento en el lugar y posteriormente ese levantamiento, conjuntamente con los especiales investigadores de los peritos que levantan la escena, plasmamos esa escena o la documentamos rápidamente en un plan. ¿Usted sabe por qué está aquí el día de hoy? Sí. ¿Por qué? Cuéntale a tu lugar. Por un levantamiento que realicé el año pasado, me parece, en la zona del Nacional Cidadense, en esa parte de atrás, donde se encontraba en Coteca 15. ¿Cómo sabemos que usted hizo este levantamiento? Lo que realicé, tiene mi firma y tiene mi sello del departamento y además conozco mi trabajo. Y te lo mostramos. ¿Usted lo respondió en serio? Claro. Yo me voy a dar un sentado en el espacio. Permito a mencionar una prueba especial marcada como un nuevo 44 en el auto de apertura 1 en su página 49. Pedimos permiso para mostrar el final. ¿Y el procedimiento? Señor Perito, ¿qué es eso? Ese es el levantamiento, o mejor dicho, la planimetría gráfica, el plan de lo que levantamos en la escena, donde falleció, donde fue mortalmente libre, el oxígeno. Yo soy Omar Fernández. ¿Los recordó? Permítame ver la cesta. Sí, claramente fue el trabajo que realizó. ¿Dónde te hace? La lateral derecha, la parte de abajo. Sí, me puedo acercar. ¿Me permite parar en la escena? Sí. Como un pedido. Yo quiero que le explique al tribunal el importante en este grado. Bien. Bien. ¿De acuerdo? Sí, explíquenme eso. El policía es el rey. El emisor, ¿está? El ministerio es el rey. 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 Bien. Aquí la mandamos. El ministerio es el rey. ¿De qué? El ministerio es el rey. El ministerio es el rey. Bien. Es fin de la escena. ¿Qué significa esta actividad en el trey o un pedo? Bueno, pues. inicialmente tenemos lo que es la parte de lo que se encarga de hacer el trabajo la policía comunal donde pertenecemos, el departamento de la disciplina investigativo y la policía fiscal comunal tenemos la planificación del caso donde resultó muerto el joven José Omar Fernández de Sena hecho ocurrido en la calle José Amado Soler, casi esquina Pablo Casar en fecha 16 del mes corto del 2023 en Sánchez, en Arco Distrito Nacional ¿Quién es el oficial investigador? el oficial investigador, conjuntamente con el perito de la Fuerza Científica que levanta la escena tanto las informaciones como la fecha fecha, imágenes de lo que ellos en la parte investigativa van colectando nosotros vamos al lugar del hecho, hacemos un levantamiento, un descenso donde observamos todo el perímetro y vemos más o menos, es una reconstrucción gráfica de lo que sucedió ese día ¿cómo lo podemos hacer? nos basamos, si no vamos directamente al lugar, posterior a él en lo que los oficiales investigadores nos suministran de lo que han levantado en la escena tanto el de la científica como el oficial investigador ¿qué habían levantado? bueno, tenían un vehículo, una persona herida dentro del vehículo me aparece esa parte ya se murió ese investigador y va a ser representativo fuimos al lugar del hecho ubicamos el vehículo aproximadamente donde estaba el lugar es bueno que se vea ese detalle de la parte de la imagen 4 que es una referencia que está detrás del vehículo justamente ahí estaba el vehículo estaba en la calle José Amado Soler casi al lado de la entrada de la discoteca aproximadamente a unos metros de la discoteca y según la reconoción que hicimos ubicamos el casquillo que está opuesto al lugar donde se encontraba el vehículo el casquillo es el evidenciador aquí la mostramos aquí fue conectado el casquillo ¿se ve? si tenemos una distancia aproximada y la cosa es el que se puede ver sucede que es el estado de un espado y se puede evidenciar porque el casquillo está a este lado ¿qué sucede? cuando vamos al lugar observamos que toda esta parte está cerrada con un alucín de color azul que es este que se ve aquí el que se vea trayectoria le preguntamos al oficial investigador que si el impacto fue de entrada y salida nos dijo que nos hizo el comentario en ese momento hicimos un reconocimiento visual de todo el lugar la hipoteca queda aproximadamente 5 metros posterior a este rindero de la lucina la entrada comenzamos a hacer un reconocimiento visual de todo el área para ver si podíamos encontrar algún otro tipo de evidencia y fue donde encontramos este impacto que está en el alucín que está en el alucín en esta parte justamente debajo del estrés por eso hicimos esta carta porque fue algo que no desde el oficial que quedó en el alucín pero si por la trayectoria me imagino que la seguridad de la policía está en esta zona y desde aquí se presume que será el tripado por eso la trayectoria del tripado se presenta y aquí en el alucín se ve que se impacta el tripado ¿qué es lo que les explicó en la medida criminal con la trayectoria donde estaban las personas y que regresan el tripado? bueno según la versión del oficial investigador nos dice que el vehículo estaba estacionado inicialmente aquí ¿el vehículo de quién? de lo que realizaron el tripado ok esa fue la versión que se me dio ellos salen en vía contraria salen en la calle Pablo Castales posteriormente la José Amado suele en vía contraria se estacionan aquí y ahí me dice el oficial investigador que asaltan unas personas al parecer hubo algún tipo de de acción que es de lado hacia ellos y es donde realizan el tripado que es donde se encuentra el castillo y posteriormente y aire y aire a los hijos ¿cuánto ha sido que se presentan? lo que fuimos una sobre el pulso de la la venencia número uno que está descrita aquí en la acera ¿y lo que tiene la excesión que está impacto impacto de baño el segundo conocimiento? por favor ¿cuánto partido puede tener? un partido entonces ¿qué es lo que puede ver? un impacto el segundo conocimiento ese impacto de vara que da la relación ¿de dónde viene? la gente por la territoria y la presa el impacto viene del lado derecho hacia el izquierdo en el centro de la calle en la misma dirección que es una vía hacia el lado izquierdo de derecha izquierda que vendría siendo este poema ¿dónde estaba parciano en el centro de la vecina? en el lateral derecho de la discoteca aquí aproximadamente a dos metros ¿dónde estaban situados en esta presencia 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 el lado opuesto a ellos en la calle aproximada Soledad calle esquina un colegio que está ahí en Discovery and Nerd Press School que viene siendo la parte de estacionamiento del micro que está en el bar ¿a qué conclusión usted llegó? como le digo no puedo concluir porque esto es representatismo ¿no? representatismo que yo que yo lo tengo ¿a qué conclusión de la conclusión y la fiesta de la conclusión llegó? a nos van a decir que tenemos nuestra pregunta porque la variamos con relación a su representación con la pragmetría ¿qué usted lo pregunta? a eso va a poder responder bueno por lo menos puedo concluir que el impacto que se ve en el abusivo vino del lado opuesto o la trayectoria como se ve el impacto en el abusivo vino del lado opuesto o del lateral izquierdo del lado izquierdo es decir desde el colegio hacia la entrada del colegio no más tenemos el tribunal que rellente el tribunal vamos a ver que está incorporada la nueva pericia marcada con el número 44 que fue identificada por el inspector la número 44 perdón la número 44 así se hace constar incorporada la prueba referida por la fiscal a través del testigo del ponente la parte que ya se satisfecha con las preguntas de la fiscalía proceda ya puede sentarse puede sentarse señor oficial usted ha sido constatado por año por esa investigación constatado no ya se esconde escucha el objetivo y no se responde ya no se ha escondido no más pregunta con la pregunta bien ¿de cuenta el tribunal no vuelve si tiene preguntas? ¿de segundo teniente? sí señor usted era pregunta que no hizo el ministerio público pero usted tiene 19 años en la institución sí señor felicidad gracias y estos 19 años usted ha dicho que ha sido la división de análisis y construcción de lejos ¿cierto? actualmente yo soy un especialista en esa es correcto usted puede señor y como profesión base usted dice ser arquitecto es correcto no grabado no es grabado no grabado pero dentro de especialidades en la unidad está lo que es la geometría y la reconstrucción de los lugares ¿cierto? sí señor no lo quisiéramos comentando antes de una situación usted puede decirnos un libro la 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 y los peritos de la científica hicieron el levantamiento. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Usted sabe lo que es un escala? ¿Cómo se tiene? ¿Ya puse todo el boca? ¿Ya me escondió? ¿Qué es un escala? Es la medición en que se representa a una medida determinada. De una medida determinada. ¿Ese documento que usted presentó está en escala sí o no? No está en escala. ¿Está en escala sí o no? No, señor. ¿Sabe usted en ese plano cuál es la distancia entre el vehículo donde estaba Joshua y de donde dispararon sí o no? Sí, señor. ¿Cuál es la distancia que existe según la perimetría? Catorce metros. Los oficiales que actuaron en ese levantamiento. ¿Fueron registrados? ¿Quiénes fueron? Tengo una perimetría. ¿Me formule? ¿Era distancia lugar la presión? Nosotros tenemos que hacer una recorciación, no. Él ha dicho que fue con el encargado de investigación y con los de la científica del caso. Entonces, como él dijo que fue con el encargado de investigación y científica, él te hace una pregunta. Que si en el documento que el depósito se establecen las personas con las que han hecho el levantamiento. O sea, yo quiero hacer una recorciación porque creo que hemos sentado la base. ¿Sabe usted el nombre del encargado de investigación en ese proceso? No. No lo sabe. No. ¿Sabe usted quién fue el que hizo el acta de inspección del lugar? ¿Sí o no? No, señor. No lo sabe. ¿Verificó usted la documentación si las personas que le dieron la información fueron las que participaron? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Pues tiene usted un protocolo donde están estos nombres, por favor? No lo tengo físicamente, pero para hacer este levantamiento, yo solicito la nota informativa del departamento de homicidios conjuntamente con la nota informativa de la policía científica. ¿En esa planimetría se encuentra la fecha que usted la realizó sí o no? Sí, señor. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Perdón. No, no está. ¿Día? Perdón, no está. ¿Perdón? No está la fecha en que fue el que fue el camino. ¿La realización de eso pasó un mes sí o no? ¿Qué tiempo tranquilo que usted hizo de los hechos a que usted hizo esa reconstrucción? No recuerdo, pero fue posterior a la fecha. ¿Fue posterior? Sí, señor. ¿No recuerdo? No. ¿Es importante la distancia en una planimetría sí o no? Todo está importante. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Su memoria es buena o mala? No, es yo porque es una... ¿Pertinencia? La pertinencia no, porque como él lo anotó la fecha y una serie de situaciones, yo le estoy preguntando si su memoria es buena para saber la validez de los datos que está dando de memoria, y no porque no lo puede escribir el verdadero. ¿Ustedes imaginaron el perito en su calidad de 19 años, fundador y el departamento? ¿Su memoria es buena o sí o no? No, sí, señor. Es buena. Pero no recuerdo usted la fecha, pero lo hice. ¿Sí o no? ¿Cómo le fue el que fue la ley de este bebé? Bien. Al lugar. Ya quedó sentado. ¿Cómo usted se ha vencido a la oposición de los veículos? Mediante la descripción de los oficiales y la nota informativa y las fotos que me suministraron ellos. ¿La nota informativa decía dónde estaba posicionado el vehículo de Yosso, sí o no? No lo recuerdo. ¿No lo recuerdo? No. ¿La nota informativa decía dónde estaba el vehículo del taxista antes de salir, sí o no? ¿Cómo es el tribunal? ¿Cómo es el tribunal? ¿Hace un centro de las cosas que nos están? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿No va a escuchar? Sí, por eso. ¿Cómo usted sabe que este vehículo estaba estacionado? Por la versión que me dio el oficial investigador. ¿La versión es pues verbal, sí o no? Sí, señor. ¿Vio usted algún acto o fotografía que indicaba la posición de ese vehículo, sí o no? No, el vehículo es un acto de investigación. ¿Vio alguno, sí o no? No, señor. ¿Vio usted algún acto de investigación que le dijera a usted que ese vehículo estaba estacionado a él, sí o no? La imagen fotográfica. La imagen fotográfica. ¿La imagen era de ese vehículo, sí o no? Sí, señor. ¿Recuerda usted el color de ese vehículo? Gris. Gris. ¿Recuerda la marca de ese vehículo? No, sí. Ok. ¿Vio usted alguna imagen o algún acto de investigación que le dijera exactamente dónde estaba apareciendo el vehículo? ¿Sí o no? No, señor. ¿Había un testigo presencial de los hechos cuando sucedieron que le dijera a usted que ese vehículo estaba ahí, sí o no? No conversé con el testigo. ¿Usted dice a la autoridad que usted vio un impacto de bala en una lucida, sí o no? Sí, señor. ¿Usted hizo algún tipo de análisis que corrobara ese impacto era de ese día, sí o no? No hay ningún tipo de análisis que corrobara ese vehículo que es una lucida. ¿Puede responder esa pregunta? Sí, señor, responde. No análisis técnico, sino visual. Visual. ¿Cómo usted sabe que ese impacto, si me fue visual, es de esa bala en ese día? ¿Cómo usted lo sabe? Eso no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. ¿Usted dice que ese día se le va a buscar aquí? Yo sí o no. El día del hecho. ¿El día del hecho? ¿Usted lo vio aquí? No, señor. ¿Se lo dijera? Porque apareció un aquí. Lo vi, pero en imagen. ¿Lo vio aquí en imagen? Claro. La cual está en la plana. Sí. No tenemos más preguntas. La defensa del ciudadano, Luis Alberto, ¿no tiene preguntas? La defensa del ciudadano, Luis Alberto, ¿no tiene preguntas? Sí, sí. Ahora. No, no, no. Bien, bien. Buenas tardes, testigo. Buenas tardes. Usted estableció que el casquillo se ocupó aquí, donde se figura con el dos. Sí, señor. Por lo que podemos decir que estaba en la parte delantera del vehículo, ¿cierto? Lateral derecho, delantero. Lateral derecho, delantero. Por lo que los hechos o donde se dejó el casquillo es aquí delante, ¿cierto? Díganos otra cosa, testigo. ¿Usted también estableció que se le ocurrió un solo casquillo? Fuera la información que me dieron los especiales en mi quedado del caso. También establece que en este alucino se hizo un impacto de bala. Sí, señor. Y que usted presume que ese impacto de bala es de este día. Perfecto. No puedo decirle o afirmarle eso. No puedo afirmarle. Levanté el impacto como tal, pero no le puedo decir. Perfecto. A pregunta de la fiscalía, usted dijo que su trabajo era demostrativo. Ilustrativo. Ilustrativo. Pero pudiéramos decir que este trabajo carece de informaciones específicas. Oye, el camino de la casa. Alucinata por mujeres vencitas. Usted presentó aquí la evidencia que le entregaron, ¿cierto? La que pudo confirmar. La que pudo confirmar. ¿Pudo confirmar usted que este casquillo pertenece al proyectil que se disparó y extrayó contra el alucino? Sí. ¿Sí, mamá? No es parte de mi trabajo. ¿Pero lo puede confirmar? Oye, yo voy a repetirla. Ya respondió. Ya respondió. Del casquillo que sí se encontró, se disparó un proyectil que le quitó la vida de otro, así que lo sabe, ¿cierto? Objeción regular, bases no sentadas. Apotente. ¿Era lo abierto? Sí. ¿La puerta? ¿Sí, mamá? ¿Reforma una noticia de acero? En este vehículo había un obsesio, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, bueno, ese obsesio lo mató una bala, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y esa bala que mandó ese obsesio, ¿se le hizo algún tipo de comparación a la alucina? Objeción tribunal, bases no sentadas, desbota la prevención. Segura, yo voy a defender mi pregunta. Todas las bases están sentadas. Él habla de un impacto. Se da en ese alucino. Se habla de una bala que le cegó la vida a Dios. Se habla de un solo castillo. Aquí toda la base está sentada para que él, en su ilustración, nos diga si se le hizo algún tipo de análisis. ¿Por servir del texto de su confirmado? Tribunal, queremos hacer un recurso de exposición con relación a la alucina que ha emanado y es con relación a la prevención probatoria. Estamos hablando de un perito claro, que tiene un oficio claro, que es un plan letrisa que ha explicado que es un ilustración. La pregunta que ha emanado, que es un perito claro, que es un perito, que es un perito probatoria que no sólo al tanto, la parte que no lo repite sino a todos. Y es por ello que le mantendremos la opción a la pregunta porque le explota la prevención toda vez que es un perito distinto a la pregunta que él quiere que le elimina. Sí, le explota. la prevención probatoria porque en la parte infine, como puede ser para la medicina de esta barra, también puede ser como bienestar de esta barra. Dice en la parte infine, además de toda su actuación relacionada para esta investigación. O sea que si él sabe y él tuvo contacto con ese tipo de evidencia, sabe si se le realizó algún tipo de evidencia, de pericia, a eso se debe presentar. La prevención probatoria lo dice y no lo devolva, por lo que ese recurso de atención que ha hecho el ministro y poder ser descartado a todas sus partes del tribunal confirmar la asistencia o la pregunta que es dada para que el sindicato la responda. Gracias. 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 Gracias.